vemos en el recorrido del arcotete que es este pero ya se pierde la visión de ese arco que se forma sin embargo vamos paso a las grutas así le llaman aquí a este lugar es un paso escalonado que te cobran la entrada para un recorrido de son 200 metros lineales aproximadamente vamos a ver qué tal sin embargo vea ese sonido que se escucha es de ese arroyo que se forma un agua muy fría ya vimos unos cuantos peces está muy bonito aquí estamos en el estado de chiapas bello sin duda bello bellísimo estado de chiapas muy hermoso bueno vamos a seguir conociendo este bonito lugar el arcotete a través de turismo méxico